Pre-pre-párate, ya se acerca la fecha que hará historia en Santiago Teño, San Juan y Sebregue, Justa, Huaca, Huaca, el bailazazo más perrón del año, el nuevo santo patrón Santiago Apóstol. El pasado 24 de julio de 2021, nueve de la noche, se presenta la agrupación gigante de Tierra Caliente, Arcángel Musicán. Ayúdame a creer que no me mientes, que son solo rumores de la gente, Arcángel Musicán. Si acababa el recurso, brincamos con la línea, buscara el E, hay en México, Arcángel Musicán. La dio la suerte, yo sé que él es arte, que dónde me pare, mi palabra vale, yo qué culpa. Arcángel Musicán de Tierra Caliente. Te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di. Tocando corridazos y grandes éxitos, además llega el orgullo de la mexteca, los Ñanis de San Juan. Los Ñanis de San Juan. Y por si fuera poco, desde esa de semana Tatlauca, grupazo Destellos del Sur. Abre eventos religiosos y deportivos. Ven a Santiago Teño y goza al máximo este bailazasasasazo. Sí, evento totalmente gratis. Agárrate, compa. Invita a la mayordomía dos mil veintiuno, señor José López Santos de Eusebio Ramírez Paz. Se pondrá hasta su máximo capacidad. Ya nos vemos, compa.